Música Sarmiento de Junín le costó mucho también ascender, ¿cuántas finales perdió y sin embargo logró el objetivo cuando los tuvo que lograr? Mirá, yo justo hoy me hacía una nota Sergio Donati y le decía que dentro de todos los mensajes, la verdad que agradecido de todos los mensajes que nos llegaron, no solo a mí, a todos los muchachos, al cuerpo técnico de felicitaciones y pidiéndonos que estemos en el club, siempre uno tiene, gracias a Dios, tiene tan buena relación con los colegas de la categoría y de otras categorías que había muchísimos mensajes de aliento, de eso, y hubo uno que me queda grabado porque me dijo, nosotros lo miramos por televisión y todos queríamos estar en el lugar que estaban ustedes, así que no le quites mérito a eso porque de los 34 había 32 que queríamos estar en ese lugar y no lo pudimos hacer. Carlos, ¿cuál fue el rival más difícil, sobre todo el primer tramo, en este otro lo podemos analizar después, pero sobre todo en la fase 1? Sí, creo que Olimpo, porque, a ver, si bien creo que el rival que nos superó merecidamente fue Liniere en cancha nuestra, un partido que jugamos muy mal, Liniere hizo las cosas muy bien, y creo que, es más, perdimos 1 a 0 porque tuvimos una gran tarde de balú, porque si no el resultado hubiera sido más abultado, después de Olimpo nos ganó los dos partidos, a ver, el segundo lo vimos, no fue justo porque no era para ese resultado, pero bueno, se nos hizo lo que no nos había pasado nunca, porque desde que volvió Olimpo a la categoría no nos habíamos podido ganar, este año lo logró, era un equipo bien armado, equipo que intentaba jugar al fútbol, pero bueno, nosotros cuando nos tocó el partido definitorio en cancha de ellos, fuimos, nos plantamos bien, y creo que, si bien fue por penales, merecimos la clasificación. Vos sabés que se lo pregunté a algunos jugadores, le digo, preferís perder los dos clásicos y estar en la final, bueno, en tu caso. Sí, a ver, yo, ¿quién fue? Una vez dijo Coca, fue, ¿no? Que dijo, yo si voy a ascender, yo quiero ascender, Sí, y lo apuntaron bastante. Sí, bueno, pero a ver, yo quiero ascender, y además, nosotros siempre salimos a ganar, los clásicos a veces se dio, a veces no se dio, pero a ver, el objetivo del club creo que es, el objetivo y lo que merece el club es estar en la otra categoría, entonces obviamente nosotros siempre vamos a apuntar a eso. Como te digo, nos tocó ir a jugar a la cancha de Olimpo, éramos puntos totales, todo el mundo pensaba que íbamos a perder, fuimos, nos plantamos de igual a igual, porque si, bueno, vos estuviste en el partido, no te lo voy a decir, porque a veces cuando ganás por penales, bueno, por ahí, pero creo que en el partido podríamos haber ganado tranquilamente la cancha, lo mismo pasó con Racing de Córdoba el otro día, podían haber ganado ellos, podíamos haber ganado nosotros, y bueno, eso es lo que nos da la tranquilidad, de creer que se hizo las cosas bien, pero bueno, faltó un poquito, uno por ahí también en su forma de ser es medio, no disfruta las cosas, porque es algo que siempre me recalcan la gente que trabaja conmigo en el cuerpo técnico, y todo, que por ahí estoy demasiado con los detalles, que no disfruto, pero bueno, cuando te ponés a pensar un poco y estás tranquilo, a ver, es más que meritorio lo que se hizo. Carlos, hablando de detalles, hubo algo que lo vimos, sobre todo los que estábamos en la cancha, ¿no? El tema de los alcanza pelota el otro día en la final, porque eran de San Luis los pibes o los chicos? No, 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 eran de Córdoba, como, a ver, Racing hacía de local, pero nosotros creíamos que iban a ser de San Luis, Racing tenía la localidad porque se sortió o decidieron, porque ellos habían quedado primero, creo que, me parece que lo decidieron entre los clubes, como que fue un gesto de parte de la gente de Villamite, me parece, no quiero decir algo que no es, que es más, me parece que está bien de última, porque también se le daba la popular más grande, porque por ahí ellos estaban más cerca y iban a llevar más gente, y nosotros lo sabíamos que pasaba eso, porque lo habíamos visto en todos los partidos de ellos, pero bueno, no creíamos que en esta cancha iba a pasar lo mismo, así que después empezamos ahí al reniego con el cuarto árbitro, que me decía, no me, no me, Carlos, no me hagas cosas para las cámaras, sacame el alcanza pelota, le digo, falta que se metan adentro a jugar, pero bueno. Es más, que Charon hizo todo su tiempo, sacó tranquilo el pantalón. Sí, antes habían echado a otro chico, lo que pasa es que hay algunas cosas que no las puede hacer, por ejemplo, muchos se fueron con la imagen que no la vio nadie, cuando erra el gol Acosta, no había terminado de errar el gol, que ya tiraron el centro. Claro. Lo que pasa es que Acosta estaba lamentándose porque había errado el gol, y el arquero nuestro estaba hablando con otro, porque el alcanza pelota puso la pelota, que esas cosas no se pueden hacer. Pero bueno, a ver, no le vamos a echar la culpa a esas cosas, creo que la final fue una final limpia, bien jugada, no hay polémica, porque se hablaba de un posible penal a Maxi, puede ser que haya sido, pero también hubo otra jugada, nada, que sí, se perdió, porque ellos fueron más certeros los penales, y nada más. Acosta creo que tuvo esa, que erró, y después estuvo muy bien controlado. Sí, nos costó adaptarnos a la cancha, no sé. Los primeros 15 minutos nos quedó nervioso. Estaba medio nervioso, capaz los chicos, porque no encontrábamos el juego, pero es más, si vos te ponés a mirar, creo que Villamita en el segundo tiempo fue amplio dominador, que no fue tan así con Racing, por ahí Racing tuvo 15, 20 minutos del primer tiempo, los cuales fue contundente, contra quien se veía, pero mirá, lo charlaba no sé con quién después, y le decía que yo estaba muy tranquilo, porque estaba confiado que el equipo se iba a plantar, porque los chicos estaban muy bien, como que no tenía, a veces te pasa que cuando te ves superado por un rival, como que entras a volverte loco, y no, no, no sentía eso, y bueno, quedó demostrado en el segundo tiempo, pero bueno, el arquero de ellos atajó muy bien también, y no estuvimos efectivos, así que bueno, no mucho más. Vos sabés que hay una imagen, cuando termina el partido, bueno, que vas a saludar a tus jugadores, y salís caminando, ¿no? Ese tramo debe haber sido el más largo de tu vida, ¿no? Hasta llegar al vestuario, ¿y qué fue lo que pasó? O sea, ¿con quién te encontraste primero? Porque muchas veces todo esto no se sabe, obviamente, y tiene que ver con el día a día, y con lo que es Villamitra en sí, ¿no? No, sí, a ver, re amargado, porque primero, que a mí me pone muy mal ver a los jugadores llorando, uno por ahí se hace el duro, obviamente, y ver la gente triste, obviamente, fui a felicitar a Bocio, y me encontré con el Pipi, en el vestuario, obviamente, que bueno, los dos, re amargado, con las lágrimas, pero bueno, después hay que demostrarse fuerte para los chicos, porque hay que felicitarlo, a ver, hicieron todo lo que tenían que hacer, no les puedo reclamar nada, el Pipi estaba muy amargado, me decían que no tenía que patear, y bueno, lo único que le dije yo era simple, el erra es el que patea, esto no es así, lamentablemente en otro momento le pasa a otro, a nosotros nos pasó en las finales anteriores, que fíjate que en las finales anteriores erra, Falucho, que era el encargado de patear los penales, y dentro de los que es raro, con Güemes y con Madri era Alfredo Ramírez, que era el otro encargado de patear los penales, o sea que nunca se sabe, eso es el momento, entonces ya está, yo para ellos, nada más que palabra de agradecimiento, porque nos sentimos muy representados con lo que hacen adentro de la cancha, o sea, como que transmiten lo que nosotros pregonamos, y eso es lo que a vos te deja conforme como técnico, y como cuerpo técnico. ¿Esta es la quinta temporada? ¿Cuatro años ya? Claro, sí, cuatro y pico llevamos por el tema de la pandemia, ahora sí vamos a arrancar la quinta temporada. Y en realidad, digamos, el trabajo ha sido de menor a mayor, porque bueno, en este caso, se llega a una nueva final, y en este caso no hay mucho para objetar, como decías, con respecto a la última, la otra, la anterior, que había sido la de Güemes. Y yo creo que sí. Cada vez te va poniendo... A ver, por ahí lo que pasa es que, a ver, obvio, la vara cada vez se va a poner más alta, o sea, en su momento, Villamitre y, bueno, teníamos que llegar a estar lo más alto posible, fue el primer año que tuvimos esa gran Copa Argentina, y a su vez en el torneo habíamos andado bien, porque en líneas generales quedamos afuera, no me acuerdo, si en cuarto, en qué, pero habíamos tenido un buen torneo, habíamos estado todo el año segundo, atrás de Alvarado, cuando era el otro formato, después del segundo año, bueno, llegamos a la final, por ahí el año pasado tuvimos un recambio muy grande, que lo sentimos, por ahí no estuvimos del todo acertados con alguno de los refuerzos, por ahí esperábamos algo más, y bueno, también nos debemos haber equivocado nosotros en algunos planteamientos, pero llegamos, si llegamos, no llegamos bien, es más, al cruce con gimnasia, no llegamos como nosotros queríamos llegar, no podemos poner excusas, pero 28 horas de viaje, el plantel ya muy desgastado, y bueno, y este año hicimos un gran torneo de vuelta, me parece, pero es lo de siempre, o sea, por ahí se ve siempre el final, y bueno, el final somos 34 equipos, uno asciende, si todos los otros son un fracaso, bueno, me parece que estamos equivocando un poco las cosas, porque no, Villamitre, si bien se merece ascender, y se prepara para ascender, y trabaja para ascender, no es como que es su objetivo, no hay otro objetivo, lo que pasa es que nos lo vamos poniendo año a año, porque al quedar tan cerca, es como que, la vara se pone cada vez más alta, y bueno, por eso mismo uno también quiere seguir, porque le gustan los desafíos, para mí sería más tranquilo irme a otro lugar, que las cosas no sean tan difícil, pero no, uno cree que este es el lugar que a uno lo, más lo entusiasma, y de hecho, terminaste, digamos, cerrando tu continuidad, muy rápidamente, así que eso también habla de, la conformidad que hay tanto de un lado como de otro, de dirigencia y cuerpo técnico, si, Juan, me parece que habíamos terminado, que no está ahora Juan, no, está en Catá, está en Catá, está con su remera de villamita, muy bien, eso es sentido de pertenencia, realmente, que es lo que, es algo que también es admirable del club, el sentido de pertenencia de la gente, pero, es más, no sé si Juan no me, me escuchó, estaba muy amargado, yo estaba hablando con alguien, alguien que había ido a Córdoba, y me decía, bueno, entonces, ya está, le digo, cuatro, ya está, y me escuchó, caray, que te acabé a trompar, me empezó, y bueno, hablamos, yo le, a ver, el cuerpo técnico, todo convencido de seguir, todo de la revancha, por ahí, no es que uno, como yo le decía, yo no me voy a hacer la estrella, ni el divo, ni nada, por ahí uno quiere, como le decía, quería estar bien de la cabeza, pensar tranquilo, porque, a ver, un club como Villamitre, se merece que la persona que está al frente, tiene que estar 100% convencida, porque, vos te imaginás que, si yo estuviera al 99%, me voy, porque no, 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 no se lo merece el club, por el trato que nos ha dado, por todo, entonces, bueno, charlamos, estamos, está todo encaminado, así que esperemos poder, volver a hacer otro buen año.